Este es el túnel por donde voy a subir al avión y el avión está ahí detrás y esta es la sillita la que me llevarán por dentro del avión por esta puerta entraremos ahí está Aymara muerta de aburrimiento porque aún no es nuestra hora esta es la que me llevará ¿Qué? 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 No, 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 gracias ¿Qué pasa? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Ya, i have to go to Hakanai ¿A mí me gusta? ¿A mí me gusta? ¿Cómo estás? Creo que tú eres el motor de los policías En la Fiat Están en la Fiat Están en la Fiat Y en la Fiat Y en el motor Y en el motor Pusy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás un gran fan? ¿Te seguí mi Facebook? Sí, sí, of course Send mi Facebook ¿No? No, no creo que así Sí Pero no pintado O sea, no... No pintado No pintado O sea, con colores Son colores Son colores Ok, voy a ver otra vez ¿Vamos a visitarnos? Sí, sí, ahí ¿Dónde cogeré? Sí Exacto ¿C는지 No, no? No, no 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 Yo soy un hombre, pero soy padre. Yo, ¿qué es? En el rato. En el rato, mi familia trabajó en el sector. Bueno, si hubo así de ahí, yo creo que me despiste en el fin, me han distribuido, ¿eh? No, al revés, ¿eh? No. No. Oh, no. Deine favorita autoraanfahren in Fomera 1? Ja, meina. Vetter. Ah, ha, ha. Einen Spanisch? Ja. Ja. Yo no soy de España, pero mi vete, yo no soy vete. Gracias por ver el video 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 Ay, Mara, ¿dónde estás? Gracias por ver el video Vamos a salir por donde hay de ti ¿Dónde está? Si salimos por donde hay de ti, salimos antes Venga, ya vamos No, yo quiero llegar pronto Llevamos plástico, ¿no? Llevamos plástico, ¿no? No, 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 no Gracias.